En el Amalfitani, Vélez Arfiel recibía a Independiente. El rojo estaba puntero con 54 puntos, River segundo con 48 al igual que Boca. Independiente formaba con Benítez, Delgado, Cuesta, Figal, Zárate, Azcacíbar, Salvio, Carrizo, Arnaiz, Albertengo y Cunagüero. La primera situación era para Vélez, de ese tiro de esquina venía la primera para el conjunto local, Benítez la tiraba al córner. Otra vez Vélez atacaba por el sector izquierdo, Delgadillo se pasaba a 3, le pegaba al arco, en realidad echaba un centro, pero Benítez la tiraba al córner. Ya estamos en el segundo tiempo, Vélez atacaba, le daba el pase para Cáceres, muy buena respuesta de Benítez, como en toda la tarde, salvando Independiente. Boca para Cáceres, se iba hasta el fondo, zurdazo y a cobrar, Benítez esta vez no pudo hacer nada, y Vélez a los 57 minutos se ponía arriba en el marcador, por 1 a 0. Vemos otra vez como el hombre de botines Violeta pegaba un zurdazo, se estiraba el 1 al visitante y no llegaba a sacarlo. Respondía Independiente ahora en los pies del Cunagüero, derechazo, la pelota se iba bastante arriba. Cambios en el rojo, Luciano ingresaba, se retiraba Albertengo, atacaba Independiente, se la daban la pelota a Arnaiz, picadita, y Farine la salvaba. Se iba hasta el fondo el 21, recién ingresado Luciano, aplica freno, le pega de derecha, convertía el gol, pero vamos a ver en la repetición que en el 21 de botines Violeta, que había marcado para Vélez, se hacía un gol en contra, aunque el árbitro se lo daba a Luciano, vemos ahí la repetición como le pegaba, 21 contra 21. Luciano sumaba su quinto gol en este torneo. Seguía atacando Vélez, Delgado se la daba a Cáceres, zurdazo, y la bocha pasaba al ladito del palo. No hubo tiempo para más, Vélez e Independiente empataron 1 a 1. En Santa Fe, Colón recibía a Independiente por la fecha 24. El rojo formaba con Benítez, Delgado, Cuesta, Figal, Zárate, Azcacíbar, Carrizo, Barco, Arnaiz, Luciano y el Kun Agüero. La primera situación era para Independiente, de derecha a izquierda atacaban, Azcacíbar reventaba el palo, se salvaba a Colón. Ahora atacaba a este por derecha, Villaruel amagaba entre 2, derechazo, bastante afuera iba esa bocha. Iberbe atacaba casi por el sector izquierda solo, también la tiraba por arriba del travesaño. Independiente seguía atacando por derecha, el Kun Agüero le pegaba al arco y Badía la tiraba al córner. Otra más para Independiente, la bocha para Arnaiz, derechazo, por arriba del travesaño. Colón seguía respondiendo, Riquelme le daba el pase a Sánchez y Benítez la tiraba al córner. No hubo más situaciones, el partido terminó 0 a 0. Sena Avellaneda, Independiente, recibía Gimnasia de la Plata. El conjunto local formaba con Domínguez, Cuevas, Vareiro, Velázquez, Galeano, Veloc, Vera, Sosa, Benítez, Bello y Albertengo. La primera era para el Rojo a los 15 minutos, el 47 le cometían una falta. Salía jugando Albertengo rápido para el Chupo Sosa, media vuelta, derechazo y muy buena respuesta del arquero Arias. Salvaba al conjunto visitante. Bello le iba a dar una gran habilitación a Albertengo, el 19 no perdonaba. Y a los 27 minutos, el Rojo se ponía arriba en el marcador, por 1 a 0 vemos otra vez. Como Bello lo ve a Albertengo ahí en el punto de penal, se la pedían, se la da y este convertía. Veloc le daba un gran pase para Benítez, pase de zurda para Albertengo. La cruza, se iba bastante desviado la bocha. Antes de irse al entretiempo, otra más para Independiente. Albertengo le daba a Benítez, zurdazo y el 31 respondía de muy buena manera. Segundo tiempo en marcha, 68 minutos para ser más exactos. Benítez le queda la bocha, zurdazo, se iba al ladito del palo. Otra más para el Rojo, pelota para el Chupo Sosa, enganchaba, entre dos le pegaba al arco, le cometían penal, se queja. El árbitro le dice siga, siga. Mendoza respondía a Gimnasia y el 31 la tiraba al córner. Partido finalizado, Independiente le ganó a Gimnasia por 1 a 0. Sous-titrage ST' 501